En Kazajistán, Kasim Yomar Tokayev habría ganado las elecciones presidenciales anticipadas de este domingo, esto según los sondeos a pie de urna. La victoria ha sido empañada por la represión policial de las protestas en las principales ciudades de la República. Tokayev, diplomático de carrera formado en la Unión Soviética, habría obtenido en torno al 70% de los votos. Así, sería el encargado de dirigir la transición política en el mayor país de Asia Central, aunque ningún analista espera que los cambios sean bruscos. Tokayev era el candidato preferido por las grandes potencias y por los inversores, occidentales, chinos o rusos, que respaldan una transición ordenada y sin cataclismos. No obstante, los deseos de cambio son cada vez más grandes entre los kazajos, donde cunde el hartazgo por la falta de alternancia política, la corrupción, la impunidad de los oligarcas y la caída del nivel de vida. Pese a que las autoridades pusieron en marcha un fuerte dispositivo policial, no pudieron evitar que cientos de personas salieran a protestar en la capital, Nur Sultán, y en la segunda ciudad del país, Alma Ata. Según el Ministerio del Interior, la policía detuvo a cerca de medio millar de personas. El principal grito de los manifestantes era vergüenza y boicot, ya que consideran que las elecciones se celebraron sin alternativa real y que la victoria del sucesor de Nur Sultán, Nazarbáyev, estaba cantada. Según la Comisión Electoral, un 77,4% de los casi 12 millones de kazajos que fueron llamados a las urnas ejercieron su derecho al sufragio.